Oh, amores, es que me va a doler, es que no me cura usted No tengo miedo a enfrentar ningún daño contigo La verdad mi adversario más gigante, o moldazo con visos Que me creas cobarde por fumarme mis derrotas Quien termina perdiendo es el que descuida de su copa Lo que no ves mujer, estoy tan harto de no tenerte Y me enlazo con cada novedad que me china la piel Simple embuste tan débil vencerá en unos cuantos meses Dime por qué me vaya a drogar encima de tu piel Encima de tu piel